A Oruro se registran bloqueos en Sica Sica. Los detalles con Cristian Zayler. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos aquí en la terminal de buses, como pueden ver. Hay poca gente en estos momentos, sin embargo, hay algunas personas que se encuentran afectadas por esta situación. Y vamos a hablar en este preciso instante con la coronel Baranechegra, que nos va a explicar un poquito dónde es el bloqueo. ¿Están saliendo las movilidades? Buenas tardes. No, evidentemente hay un bloqueo en la zona de Sica Sica. Ha sido esta madrugada y no hay salidas a lo que es Oruro, Cochabamba, justamente porque estamos esperando que se levante el bloqueo y algo que nos confirme de que ya no hay ningún impedimento para que salgan las flotas. ¿Desde qué hora es el bloqueo? Bueno, se ha registrado este bloqueo a partir de las 2 de la madrugada, donde ya ha sido más contundente con la presencia de comunarios de la provincia de Roma. Bueno, ¿han llegado buses de Oruro o no han llegado buses de Oruro? ¿Qué se sabe? No, hasta el momento no tenemos la llegada de buses. Sí, algunos han salido, indican que de las terminales han salido, pero lamentablemente se han quedado varados en carretera. ¿Hay molestia por parte de las personas? ¿Ha habido algún tipo de reclamos? Sí, hay las empresas que quieren salir y bueno, también los usuarios que quieren hacer uso de los buses para llegar a destino, pero lamentablemente mientras yo no tenga una información que diga que no hay bloqueo, que no hay peligro en la carretera, no se puede autorizar la salida. ¿No hay la posibilidad de llegar al destino? No, tengo entendido que incluso rutas alternas están bloqueadas con promontorios de tierra. Así que, ¿por qué se trataría? Se trataría por problemas limítrofes que tiene la provincia de Roma con La Paz. Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar conversar con algún pasajero de repente que se encuentra afectado y que ha llegado a este punto. ¿Usted, perdón, viaja en Oruro? Permíteme. No, a Cochabamba. A Cochabamba. ¿Usted viaja a Oruro? Sí, también. A Cochabamba también. Bueno, son personas, vamos a seguir preguntando para ver si hay una persona que va a viajar para Oruro y que está afectada. ¿A Oruro? ¿A Oruro viaja usted? ¿Qué le han dicho? Ay, me ha dicho que hay bloqueo en Cicacica, no sé. Pero no puede viajar, ¿no? Sí, así es. ¿Qué va a hacer usted, señora, ahora? Tengo que esperar, pues qué más. ¿Va a esperar? ¿Está sola? No, con mi hijo. Con su hijo. Bueno, muchas gracias. Ahí están las personas. ¿Usted también se queda acá? ¿Está a viajar Oruro, señora? No, no estoy viajando. No está viajando Oruro. Bueno, son algunas personas que se encuentran acá. Bueno, hay de todo. Hay gente que también viaja a otros destinos, Santa Cruz, Cochabamba, y que espera también su salida. Pero este es el informe de momento. No hay salidas, Oruro. Las casetas están abiertas, pero algunas tienen algún letrero que dice que no hay salidas. Y bueno, esto espera solucionarse en las próximas horas de repente.